hola como estamos el día de hoy first i want to say thank you to the lord primero le damos la gloria la honra a nuestro señor jesucristo que se la merece todita toda toda diga que sí the honor is for my lord okay my name is gloria mi nombre es gloria en si es tu primera vez en mi canal subscribe this is your first time in my channel subscribe um follow me in instagram i'm posting every single day sígueme en instagram que yo posteo todos los días y si me quieres preguntar algo allí estaré si you want to ask him one question um answer very fast in instagram okay today i want to share idea for coffee state coffee table les voy a mostrar ideas para la decoración de la mesa de centro algunas ideas que tengo por aquí pero bueno ah así que le dan el dedito hacia arriba y se suscriben give it a thumbs up and subscribe um actually i'm not um today i want to share this beautiful and gorgeous rose forever send me this and this is so gorgeous esta es tan lindísima rose forever me mandó esto y están bellísimas mírala aquí puedes hacer esto si tú quieres poner alguna decoración o algún accesorio o vijia a la y blue julisti o whatever tú tus paredes lo que quieras hacer lo puedes poner en youtube this is for mother day you can give this to your mother or your sister oh yudora tú le puedes dar este regalo para mother day a tu hija o a tu mami si gusta bueno no tengo la mía tristemente pero aquí les dejo esta belleza miren qué belleza míralo para allá look at this look at this look at this gorgeous flower trust me it's gorgeous dígame si esto no es una belleza oh and acrylic oh my god look this is so gorgeous uh let the link over here see you interesting and buy les voy a dejar el link aquí para si estén interesadas en comprar esta la tienen en todos los colores they have it in different color and they have a discount right now uh you put my name gloria and you have a more discount yes i do say you put my name gloria you you have a more mi nombre gloria pone coge más discount te aseguro que te van a quedar bellísimas en la sala en el cuarto donde te dé la gana oh this one is gorgeous you can do it look and base you can do it this right here para subirla un poquito más si la quieres dejar así se ven bellas yo como vivo enamorada de lo acrílico i love it i love it i love it i want to give you some little idea with this le voy a dar una idea pequeñita pequeñita con estas flores ok ok y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.